¿Cómo va la lesión? Bien, ya estoy 100% recuperado hace un par de días, llevo entrenando con el grupo de manera normal. En un partido con Paraguay hablé con el profe y prefirió que no tomara riesgo, pero estoy bien 100% recuperado. ¿Estás entonces en plenitud de condiciones para entrar en la pelea por la titularidad? Sí, sí, totalmente bien. Guillermo, perdón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuviste que ausentarte quizás algunos días y no pudiste, por ejemplo, entrenar a la par de tus compañeros? Terminé con una pequeña lesión muscular en la temporada en el Mónaco. Y bueno, vine un poco antes a Chile para poder hacer la recuperación con el cuerpo técnico. Una lesión que tomaba de 6 a 8 semanas. Terminé recuperándome antes, así que estoy contento con el trabajo de recuperación. Y también hay preocupación por Claudio, por ejemplo, que lo vimos trabajar diferenciado. ¿Cómo lo ves? Claudio tiene mucha experiencia en todo sentido. Él está trabajando bien y está también en plena salud para poder competir. Guillermo, ¿se sienten favoritos para avanzar por lo menos a cuartos de final, teniendo en cuenta el rendimiento de los partidos que ha jugado la selección chilena en estos últimos encuentros? No, nos sentimos favoritos, pero sí, estamos muy confiados por lo que hemos hecho. Estamos haciendo un muy buen trabajo. Hemos generado tres buenos partidos, así que estamos muy confiados de que podemos pasar. Muy buena noticia porque Pablo Díaz también, Osorio, están trabajando a la par, como tú, con el resto de los compañeros. Sí, nos tomó un poco más de tiempo unirnos al grupo, pero estamos ya todos bien. En 2017 estaba la China Cup, jugabas con Pablo Díaz, te tocaba hacer en la par, que se llevan apenas tres meses. Ustedes están en el fin de su carrera. ¿Cómo es compartir con él? ¿Cómo ha sido toda esta trayectoria que han estado las selecciones juntos? Hace poco hablábamos de eso mismo, que ya llevamos bastantes años en la selección. Hemos sido considerados por casi todos los cuerpos técnicos que han venido. Así que estamos contentos y vamos a jugar yo mi tercera copa. Creo que Pablo es la segunda, así que estamos bastante contentos. ¿Cómo va la climatización? ¿Hace mucho calor? ¿Qué le ha parecido a la cancha? ¿Cómo se están adaptando a eso? Tendiendo también que hasta ahora va a ser parecido el horario del partido. Sí, hace mucho calor, pero el primer día ya nos estamos adaptando y con el pasar de las horas seguramente que nos vamos a sentir mejor. La cancha estaba muy buena y nos han dicho que el estadio también está en muy buenas condiciones. ¿Con el rival a la selección peruana, Guillermo, que no le ha ido bien, que está último en clasificatoria? Ah, ¿verdad? Sabemos que la Copa América es un campeonato y un torneo diferente, donde muchas cosas pueden pasar. Sabemos de la situación en la que están, pero eso no nos desenfoca. Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo. ¿Y el conocimiento que tiene la competencia en tu puesto? A los muchachos que nos reemplazaron a ustedes, que nos hicieron muy muy bien y los cuatro puestos es el tren muy complicado. Sí, la competencia sana siempre es bienvenida. Eso genera, como tú dijiste, buena competitividad. Así que estamos todos peleando de buena manera por estar en la titularidad y los que no apoyaremos y los que están jugando lo harán increíble. Todos están a un excelente nivel. Guillermo, estamos totalmente en vivo, pero en esta hora el conocimiento de Gareca respecto del equipo rival. ¿Cuánto puede influir en el partido? Influye bastante. Fue el entrenador en tiempos pasados, así que influye bastante. Nos va a ayudar a desenvolvernos bien en el partido. ¿Qué tiene Gareca de especial? Te lo digo porque tú has estado en todos los procesos de piscino. ¿Qué tiene Gareca, a diferencia del resto? A ver, todos son diferentes. Creo que él ha tocado con la tecla en un tema que para nosotros era muy importante y que nos costaba mucho, que era generar ocasiones de gol y convertir. Creo que eso nos ha ayudado porque defensivamente creo que siempre tuvimos una buena estabilidad, pero al momento de generar ocasiones nos costaba un poco más. Creo que él en ese sentido lo está haciendo increíble. ¿Y siente la diferencia? ¿Se siente mejor? ¿Juega distinto? ¿Se advierte también un ambiente distinto? No sé cómo definirlo, pero se ve distinto. ¿Ustedes lo sienten así? Siempre nosotros tratamos de jugar bien, de hacer las cosas bien, partido a partido, también cuando estamos juntos concentrados. Creo que hace mucho tiempo que se viene generando este cambio en el ambiente. Creo que hoy en día estamos llegando a un peak donde no tenemos ningún problema, estamos todos bien, tenemos una buena convivencia. Así que creo que bajo esa perspectiva estamos muy tranquilos. ¿Y se tiene la acción? Gracias, muchachos. Y salen también, sí, claro. Al final un buen ambiente también se ve reflejado en el campo. Guillermo, ¿y siente esa diferencia respecto al rendimiento que hoy día están jugando mejor? Puedo decir que se nos están dando los resultados, porque tú sabes que esto cambia mucho. Muchas veces uno piensa que hace las cosas bien, pero no se te dan los resultados y empiezan a hablar de fuera, no sé qué, uno se tiene que hacer fuerte. Hoy en día estamos bien, estamos disfrutando de ese momento y sabemos que vendrán quizás tiempos no tan buenos y también vamos a seguir estando bien. Cumpliste una nueva buena temporada para ti en términos individuales, más allá de esa lesión, pero con cierta regularidad, otra vez en una liga competitiva, como es la primera división del fútbol francés. ¿Te sientes un jugador referente en esta selección a propósito de eso, de los rendimientos individuales que has tenido tú en tu equipo? Sí, claro que sí. Llevo viniendo bastante tiempo acá. Completé mi quinta temporada en el fútbol francés, donde tuvimos una muy, muy buena temporada. Así que estoy bastante contento y aquí también ya llevo bastantes partidos. Esta es mi tercera Copa América que voy a disputar, así que me siento bien.